¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí traiéndoles un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse en lo cual estaremos probando este mod de Black Goku en su transformación a Super Saiyan Rose que me estaban pidiendo que subiera bastante un combate entre esta transformación y también contra Goku en Super Saiyan Dios Azul pero lo que vamos a hacer aquí para darle la oportunidad también a Vegeta de que pelee vamos a hacer un combate 2 contra 2 vamos a hacer un combate 2 contra 2 ya que no me parece justo que todo el tiempo solamente estemos peleando contra Goku y contra Goku y Vegeta quede fuera así que esta es la única manera que puedan pelear los dos al mismo tiempo vamos a escoger aquí a Black Goku escogemos a Mirra que será mi compañero en este combate y vamos contra Super Saiyan Dios Azul Goku y contra Super Saiyan Dios Azul Vegeta y nos vamos a enfrentar en el mapa en un futuro, en el futuro destruido todo listo para este gran combate esta vez voy a encargarme más de pelear contra Vegeta para darle su oportunidad de que cobre venganza por haberle quitado la vida a Bulma Vegeta tiene bastante coraje contra mi y bueno a Goku ya lo había enfrentado en otra ocasión así que ya hemos peleado contra él y me tocó vencerlo fácilmente así que Vegeta vamos, tienes su oportunidad intenta, intenta derrotarme si es que puedes te demostraré lo que fue, mi poder que fue capaz de vencer a Goku sin ningún problema cuidado ahí, no me hizo absolutamente nada alcanzé a utilizar mi habilidad de evasión bueno pues parece que no podrás vencerme así que de una vez les voy a mostrar lo que es mi transformación a Super Saiyan Rose si no me pueden vencer así mucho menos ahora que soy mucho más poderoso vamos a lanzarlo de aquí para poderme transformar fuera de aquí Vegeta no era lo suficientemente fuerte contra mí ahora sí mi transformación a Super Saiyan Rose observen el máximo poder de los Super Saiyan ahora sí vamos a vencerlos como pueden ver ahí este mod está bastante en fungón ya que viene la transformación como debe ser ni completamente rosado y con unos toques de blanco así que por eso me encantó este mod vamos ahora contra Goku no vamos a permitir que lo reíba a Goku ¿qué pasa con Mirra? parece que nada más estaba observando a Goku de un lado a otro porque no le bajaba nada de vida vamos a permitir que reviva Vegeta vamos a lanzarle uno de los poderes definitivos que tiene que es la Super Wall Evanescente este mod viene ya con las habilidades las habilidades incluidas todas las habilidades que tiene aquí donde están junto al mod y de todos modos ya saben que ustedes se las pueden cambiar en cada casa que no les guste este las habilidades que tienen instaladas ya vencía Vegeta ahora vamos a encargarnos de Goku que por cierto bueno ya se levantó una vez más pero aquí les estoy dando con todos los dos nada más que combate a los dos los mandé a volar en patadón por allá vengo también la ira del Dios de la Destrucción que no me dejaron lanzarla aquí ahí mientras Vegeta me está distrayendo con un combo Goku me atacó por la espalda y que montoneros y Mirra parece que nada más está observando como me atacan entre todos los dos ayuda oye ayude Mirra el Mirra nada más se queda viendo ¿qué pasó? bueno pues ahora sí que estoy peleando contra los dos yo solo seguramente así sucederá en la serie entonces supongo que esto va está muy real ok ya fue suficiente fue suficiente voy a acabar con los dos soy Super Saiyan Rose soy el mejor de todos los Super Saiyans mueran mueran humanos mueran Saiyajines bueno y así acabé con los dos al mismo tiempo como pueden ver ahí Mirra nomás estaba de adorno y bueno se ve bastante chingón este mod la verdad como les digo esta es la versión que más me ha gustado de todos los Super Saiyan Super Saiyan de Black Goku que han salido y bueno se le llama Super Saiyan Rose no es Super Saiyan Pink y no es Super Saiyan Rosa que significa pink y rosa lo mismo se le llama Super Saiyan Rose porque al parecer este viene de unos pétalos de una rosa a la cual este tiene toques de blanco ni es completamente rosada ni y este tiene algunos toques de blanco entre sus pétalos es por eso que se le llama Super Saiyan Rose al menos esto es lo que pude encontrar acerca de esta transformación y bueno no es completamente rosa como muchos por ahí han estado comentando y bueno eso fue la transformación de Super Saiyan Rose de Black Goku espero que les haya gustado este gameplay este enfrentamiento que me estaban pidiendo bastante y bueno ya vieron ahí que al final les di una paliza sobre Super Saiyan Dios Azul que se creen los mejores del universo acabamos con los Saiyan y ahora voy a acabar con el resto de los humanos y si les gustó este mod de Black Goku en su transformación en Super Saiyan Rose les estaré dejando el link en la descripción de este video para que se lo puedan descargar directamente desde Xenoverse.com mientras tanto hasta aquí voy a dejar este gameplay espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima